Otros dos trabajos de esta primera semana de julio. El primero es el monje y los siete estadios de su pensamiento, conducido por los hilos del pensamiento. Y el segundo es racimos de ojos y nadie ve la verdad. La verdad, racimos de ojos, quiere decir millones y millones de ojos mirándolo todo y nadie ve la verdad. DCR Painting, primera semana de julio.